Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Serie Fila. Yo soy Ale Castro, para los que no me conocen. Y bueno, empiezo diciéndoles que ya son 190 suscriptores. La verdad es que si hablamos de monetizar, pues son muy pocos. Pero si hablamos de la felicidad que me da, la verdad para mí son muchísimos, muchísimos, muchas gracias. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Hay muchos que voy viendo que se van suscribiendo, que conozco muchos, no los conozco. Pero me da mucho gusto que les haya gustado mi canal. Y si tú estás viendo este video y no estás suscrito, pícale, pícale al botón de suscribirse. También a la campanita para que sepan cuando subo un video. Estoy subiendo dos videos a la semana. Regálame un like, comparte mi video y coméntame lo que tú quieras. Y bueno, en la semana, si no me equivoco, fue sábado o domingo. Puse una publicación en Facebook que decía que el primero que me dijera de qué serie quería que hiciera un programa, le iba a cumplir en la semana siguiente, que es esta que está corriendo. Y pues solo me contestaron tres personas. Solo me contestaron tres personas. Pero a esas tres personas, muchísimas gracias. Y el primero que me contestó fue Israel, te mando un súper saludo. Y me puso que quería el resumen de la serie de Falcon and the Winter Soldier, que es una serie de Disney+. Y la verdad es que, fío, porque ya había visto cinco capítulos de esa serie. Luego, otro amigo, Sergio, te mando un abrazo. Sergio Sigüenza, me puso que la del Inocente... Bueno, dije que el primero, ¿no? Y el primero fue Israel. Pero la del Inocente, casualmente, ya también la terminé. Y ya tengo planeado un programa de esa serie. Y luego me contestó mi amigo Luis Iselini y me puso Los Sopranos. Entonces, bendito Dios, que no fue el que me puso primero, porque Los Sopranos tiene, creo que nueve temporadas o diez temporadas larguísimas. Empecé a ver esa serie y no me enganchó nada. Entonces, gracias a Dios, no ganó mi amigo Luis Iselini, sino tendría que estar día y noche pegada viendo la serie Los Sopranos, que además es una serie como de los noventa, o sea, viejísima. Pero bueno, pues ya, sin más preámbulos, los dejo con el resumen de The Falcon and the Winter Soldier. The Falcon and the Winter Soldier es una serie de televisión estadounidense de superhéroes, drama y acción. Está producida por Marvel Studios con Spellman como showrunner y Carrie Scogland como director. Está basada en los personajes de Marvel Comics Sam Wilson, que es Falcon, y Bucky Barnes, soldado del invierno. Está ambientada en el universo cinematográfico de Marvel, compartiendo continuidad con las películas de la franquicia. Los eventos de la serie tienen lugar después de la película Avengers Endgame del 2019. Se estrenó el 19 de marzo del 2021 en la plataforma Disney Plus y constó de seis episodios con un presupuesto de 25 millones por cada uno. Y cada episodio se emitió semanalmente terminando el 23 de abril del 2021. Sinopsis. Seis meses después de recibir el escudo de parte del Capitán América al final de Avengers Endgame, Sam Wilson se une a Bucky Barnes en una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. En el eleco principal tenemos a Anthony Mackie como Sam Wilson, a Sebastian Stan como Bucky Barnes, a Emily VanCamp como Sharon Carter, a Wyatt Russell como John Walker y a Daniel Bruth como Semo. Recepción. En Botan Dometos tiene una buena calificación de 87 de aprobación de la crítica especializada y en Metacritic tiene 74. Datos curiosos. Falcon y el soldado del invierno iba a ser la primera serie original de Marvel en estrenarse en la plataforma Disney Plus, pero debido a la pandemia del COVID-19 fue WandaVision quien ocupó este primer lugar. Sebastian Stan se sometió a un entrenamiento personal muy duro con el entrenador de las estrellas Sandino. Pues voy a empezar diciendo que no es un género que a mí me guste mucho. Sí, lo aclaro, pero voy a ser pues objetiva, ¿no? Con lo mucho o poco que sé y con lo mucho o poco que he aprendido en estos seis meses que llevo con el canal, ya seis meses. Entonces voy a ser lo más objetiva posible. Y de lo primero que voy a hablar es del reparto y es un súper reparto, es un súper casting. Esta serie tiene muy buen casting. Conocemos el gran talento que tienen los protagonistas por las películas de los Avengers. Obviamente los protagonistas destacan mucho. Son dos protagonistas muy, muy carismáticos. Desde los personajes, que son personajes muy llamativos, hasta los actores que los representan son muy carismáticos. Entonces por ahí, puro puntito bueno. Otro actor nuevo es el personaje que le hace del nuevo Capitán América, que es Wyatt Russell. La verdad es que se la compras 100% y lo hace tan tan bien que desde el minuto uno que aparece sentimos pues un profundo rechazo que además es lo que la producción quiere. O sea, el personaje está hecho para que sintamos como esa repulsión hacia el personaje. Entonces cuando un actor logra transmitirnos todo lo que la producción quiere transmitirnos con ese papel, pues creo que lo hace bastante bien. Puntito bueno también. La verdad es que en cuestión de reparto no tengo absolutamente nada malo que decir. Y ahora vamos a hablar de la historia, pues es un tema muy original con una trama bastante interesante que gira en torno a dos héroes que ya conocemos, que conocemos bastante bien por las películas, pero obviamente con mucho más protagonismo, ¿no? Con ahondando mucho más profundo en la vida de estos dos superhéroes. Son personajes muy interesantes que obviamente traen detrás mucho sufrimiento, ¿no? Para los que han visto las películas de Avengers, pues sabrán que vienen de muchas luchas, de muchas pérdidas, de muchas batallas. Entonces se profundiza un poquito más como en los sentimientos y en todo lo que traen cargando estos personajes. Es algo que es bastante interesante. La historia que traen con toda esta onda del escudo del Capitán América y de que si se lo queda Falcon o si se lo queda otra persona. Y ahí es donde entra el actor Wyatt Russell, que supuestamente pues es el nuevo Capitán América. Es superinteresante. Para mí se me hace la mejor historia de toda la trama. Es una historia que se puede decir es protagonista, pero a la vez secundaria, porque están tratando dos temas en esta serie. Y ese tema es muy interesante. Ya dije por qué el actor lo hace super bien, porque se trata de quién se va a quedar con el escudo del Capitán América. Entonces por ahí puntito bueno. Y pues para las personas que no nada más les gustan las peleas, toda esta onda rápida de mucha acción de las películas de Avengers. Pues la otra historia que les decía, además de la del Capitán, el nuevo Capitán América. Pues es una historia que profundiza mucho en temas de política internacional, en temas sociales muy profundos como el racismo. Temas muy realistas, muy actuales. Algo que hemos visto también mucho en las películas de los Avengers. Es algo constante y esta serie también lo tiene. Y pues bueno, vamos a hablar ahora de producción. Y aquí es donde yo encontré los problemitas, los peros, los pelos en la sopa. Y les voy a decir por qué. Voy a empezar con lo bueno en producción. Pues es una chulada visualmente, estéticamente espectacular. Tiene la misma calidad de las películas de Avengers en cuestión de efectos, en cuestión de secuencias, de escenas de acción. Bueno, la verdad es que desquitan perfectamente los 25 millones por episodio. Y lo que me gusta mucho, eso ya es personal, es que no se aturen de todas estas secuencias de acción que a veces son demasiado cansadas. Y me ha pasado, la verdad no recuerdo si me ha pasado en la película de Avengers, pero sí me ha pasado en otras películas de acción que es demasiado. Se persiguen en coches y en motos y luego pasan al puente y luego destrozan una ciudad y luego en el helicóptero y en el barco. Esta serie tiene muy buen equilibrio entre esas escenas de acción, entre todas esas secuencias de peleas. Pero lo equilibran muy bien con las escenas tranquilas en donde están explicando temas ya mucho más profundos. Me gusta mucho esta parte porque no cansa. Pero aquí también viene lo malo porque en estas escenas tranquilas hay muchas, muchas escenas que en lo personal me parecieron bastante aburridas. Con episodios bastante flojos, con historias de relleno como la historia de la familia de Falcon. A mí se me hicieron escenas muy aburridas que no tenían absolutamente nada que ver con la trama de la historia. Y muchas de estas escenas siento que no terminan de cuajar. Entonces, pues otro puntito malo que creo que entra dentro de lo que estoy hablando, pues es que estos dos caminos que quisieron darles como que no terminan de cuajar, como que ninguno termina de brillar al 100%. Las películas de los Avengers, a pesar de que tienen también estos dos tipos de escenas, las escenas de mucha acción y las escenas de tranquilidad, incluso de drama y romance, son interesantes, son películas a las que no les puedes despegar la vista. Y en esta serie sí me caché volteando a ver otro lado, viendo el celular. Como que me distraía porque me aburrían las escenas. Entonces, creo que lo que sostiene mucho, mucho a la serie, pues es la historia que trae detrás todo lo del mundo de Marvel, todo lo de las películas. Lo sostiene un casting espectacular porque, les repito, los protagonistas tienen muchísimo carisma y lo sostiene, pues, todo el dinero invertido porque visualmente es espectacular. Los efectos especiales, la estética, toda la acción, todas sus secuencias son espectaculares. Sí tengo que decir que sí hay momentos un poquito aburridos. Pero bueno, ¿para quién es esta serie? Pues, obviamente, para todos los fans de Marvel, para todos los fans de los Avengers, cumple, cumple súper bien, a pesar de las pequeñas fallitas, porque sí tengo que decir que son muy pequeñas estas fallas. Entonces, para los fans de Avengers y de Marvel, pues es un... Tienen que verla. Para los fans del género de acción, ¿no? Separando Avengers y Marvel. Para los que les gusta mucho la acción, tiene muy buenas secuencias de acción, tiene muy buenas peleas, tiene muy buenos efectos especiales, muy buenos efectos visuales. Entonces, si te gusta toda esta onda de acción, pues, esta serie te va a gustar muchísimo. Hayas visto o no hayas visto las películas de los Avengers, te va a gustar. Y a The Falcon and the Winter Soldier yo le voy a dar un 10 en reparto, un 10 en historia y un 8 en producción, por lo que es una serie estrella de plata. Y bueno, serífilos, llegamos al final de este programa. Israel, espero que te haya gustado. Muchísimas gracias y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!